Hey, DH DH Papi Y te vas a quedar allá adentro Si la fiesta es afuera Ven que la botella ya se está acabando Tú me dejaste mal Baby, pero normal Nada cambió desde que te fuiste Aquí todo sigue igual Tú me dejaste mal Casi todo normal Solo que en medio no trago, sí Maldita botella de ron No sé por qué me la tomé Me tiene llamándote Me tiene llamándote Maldita botella de ron No sé por qué me la acabé Me tiene pensándote Me tiene pensándote Ahogado a la nada Ya lo entiendo todo Aprendí del error Sin amor todo es nada Pero cuando la rumba se me acaba Dime con quién voy y me desahogo Perdóname si te incomodo Sé que hace mucho tiempo no te hablaba Es que me acordé de cuando tú estabas Por eso es que te escribí mientras tomo Yo sé que encontraré el modo Pero es que vida no quiero soltarte Me dicen que el amor no duele Pero es que ya me está doliendo amarte Estoy que corro pa' besarte Ya no sé ni dónde buscarte Yo juro que quiero olvidarte Quiero olvidarte pero no al todo Otro borracho por amor Bebiendo hasta que salga el sol Pero extrañando tu calor Porque mi color ya se fue Otra víctima del dolor Trae Don Julio tu honor Otro día que se me fue Borracho pensando en tu amor Maldita botella de ron Maldita botella de ron No sé por qué me la tomé Me tiene llamándote Me tiene llamándote Maldita botella de ron No sé por qué me la acabé Me tiene llamándote Me tiene pensándote Maldita botella de ron Maldita botella de ron Maldita botella de ron Gracias por ver el video Gracias por ver el video